¿Cómo andas? En el vídeo de hoy te explico cómo agregar canales a tu amplificador con el ReVault de Two Notes. Una de las tantas cosas que te permite hacer el ReVault de Two Notes es agregar sus tres canales más el boost a tu amplificador, independientemente de cuántos canales tenga tu amplificador. De esta forma vas a tener más opciones tímbricas disponibles. Para ello vas a tener que utilizar el método de cuatro cables. Así que primero lo primero veamos cómo son las conexiones. Primero vas a conectar de tu guitarra al input del pedal, luego vas a ir del send del pedal al frente del amplificador, al input del amplificador, luego del send del loop de efectos del amplificador vas a ir al return del pedal y del output del pedal vas a volver al return del loop de efectos de tu amplificador. Después de esto es muy importante que setees correctamente todos los controles del ReVault. Entonces vas a seleccionar desde el panel frontal del pedal que querés utilizar el método de cuatro cables con el switch correspondiente y vas a desactivar la simulación de cajas ya que no la vas a estar utilizando. También recordá que además de setear todas las ecualizaciones, niveles de ganancias favoritos para cada uno de los canales del ReVault, vas a tener que colocar los volúmenes de esos tres canales al máximo. ¿Para qué? Para trabajar en Unity Gain y de esta forma mantener los mismos niveles o los mismos volúmenes entre pedal prendido y pedal apagado. Para utilizar los tres sonidos o tres canales que tenés en el ReVault, simplemente tenés que elegir el sonido correspondiente con el pedal en cuestión. Vas a apretar Clean, Crunch o Lead según lo que quieras utilizar. Recordá que también podés activar el Boost volviendo a presionar el pedal que tenés seleccionado. Si es el Clean lo volvés a apretar, Crunch lo volvés a apretar, Lead lo volvés a apretar y vas a ver que la válvula se enciende de color rojo para indicarte que el Boost está activo. Ahora, cuando querés bypassear por completo el ReVault para que suene tu preamplificador, es decir, el preamplificador del amplificador al que te estés conectando con el método de cuatro cables, simplemente presionás los dos primeros botones, es decir, Clean y Crunch, simultáneamente. Ahora vamos a los ejemplos de audio para que escuches cómo suena el preamplificador ReVault de Two Notes pasando por la etapa de potencia de este Synergy Syn 50. Y además vas a escuchar comparaciones con los módulos que tengo instalado en dicho cabezal. Ahora, cuando active el pedal, es decir, el ReVault, voy a activar el pedal. Voy a prender el canal limpio, que es el primero, simplemente apreto, se desactiva el preamplificador del Synergy y empieza a andar el preamplificador de Two Notes con la potencia de Synergy. Escuchá el canal limpio del ReVault pasando por la potencia del Synergy y obviamente mi caja. Bueno, cuando viste que te digo que suena espectacular el Clean del ReVault de Two Notes, esta es una muestra clarísima de ello. Vas a ver que siempre los volúmenes del ReVault los tengo todos al máximo, porque de esa forma estoy trabajando en Unity Gain. Respeto el mismo volumen de canal limpio entre el pedal y el canal limpio del preamplificador Synergy. Ahora vamos a escuchar entonces cómo suenan los cuatro canales del Synergy. Brevemente, como para que te des una idea. Si apagamos, es decir, apretando el botón de Clean y Crunch del ReVault, ahí se apaga completamente, entra el Baby Pass, el ReVault y vuelvo al preamplificador de Synergy. Así que tenés el canal limpio y voy a ir pasando por el Crunch y los dos Lid para que tengas una referencia de sonido. Muy bien, ahí escuchaste lo que es el pre de Synergy. Vamos a ponerlo en el canal 3, sí que vendría a ser el Lid 1 del Ecstasy. Escuchá así cómo suena y vas a ver que yo ahora voy a poder ir al Clean, al Crunch y al Lid del ReVault sin sumarlos sobre esta distorsión. Es decir, cuando activo, como ya te dije, se desactiva completamente el preamplificador Synergy, pero siguen dando la potencia. Pasamos a ganar limpio directamente. Recordá que siempre tenés el Boost, ok? Si quiero el Boost lo puedo activar, dándole de nuevo a Clean. Ahora vamos a ir al Crunch. Tenés el Crunch con el Boost. Y recordá que siempre si aprieto los dos primeros pedales del ReVault y lo apago, paso al canal que tenga seleccionado en el amplificador. En este caso es el Lid 1 del Ecstasy. Escuchá, apago. Y vamos a escuchar una comparación súper interesante, que es este Lid 1 del Synergy, que es un Ecstasy obviamente, con el Lid del ReVault, que emula un Soldano, un Slow 100. Escuchá las diferencias, si bien tengo los sonidos bastante similares, escuchá como son dos amplificadores diferentes, o dos preamplificadores diferentes, y se nota. Y otra comparación interesante que podemos hacer sería el Soldano o el Lid del ReVault más el Boost, que vamos a activarlo ahora, y lo vamos a comparar con el canal 4, que sería el Lid 2 del Ecstasy, que es un canal con un poco más de ganancia. Entonces escuchá primero el Lid del ReVault con el Booster encendido. Pasamos al Synergy. Acá tenés dos sonidos bastante diferentes, obviamente, porque el Lid 2 del Synergy, yo lo tengo seteado más grueso para tocar solos, mientras que el Boost en el ReVault de Two Notes, lo que hace es darte más ganancia y además más corte. Funciona en algunos casos como un Pre-EQ, que te permite ajustar el sonido bien, y te lo define mucho en los machaques. Volví a escuchar de nuevo el Lid del ReVault, ¿no? Con el Boost, para que veas cómo corta muy bien, muy definido en machaques. Sí, un espectáculo. Así que de esta forma sumas tres canales más, un Clean, un Crunch y un Lid. Además tenés un Boost opcional a la cantidad de canales que tenga tu amplificador. En este caso, cuatro canales me da un total loco de siete canales. Espero que este video te haya resultado útil, en tal caso recordá que siempre nos podés dejar un súper gracias. También déjanos tu me gusta, compartí en redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste, y activá todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte o contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Kierhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.